También tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar o comprar un animal sus características físicas. Por ejemplo, las razas pequeñas, si tienen pelo largo, pues tenemos que saber cuántas veces hay que bañarlo y si hay que cepillarlos cada día. Si tenemos un perro de pelo corto, como es el Spike, pues el baño puede ser cada dos o tres meses y a veces un trapito húmedo para darle el brillo. Estos animales también tenemos que preguntar si necesitan un requisito legal por que puedan ser o no razas peligrosas. Hay algunos animales que tendrá el proletario que tener un certificado. Todos los perros, sea la raza que sea, son buenos si la educación y el cariño se les da. No hay que tenerles ningún miedo y al revés, hay que aprovecharles y darle todo el cariño posible porque ellos no lo van a devolver. Tenemos razas que por la ley nos obligan a tener un certificado, una licencia para poderlos pasear y tenerlos en casa. También en algunas razas se obliga a que lleven la correa a la cadena y bozada. Siempre antes de tenerlo tenemos que informarnos de la legislación de nuestra comunidad y las leyes que nos rigen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!